Me hueles a merengue y a bolero Carnavalito y miel Me hueles a maracas y a guitarra A gaucho solitario y a sabana A piel morena y sal Me hueles a canela y a bananas Querida siempre y siempre maltratada Soñando libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad América, América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad Me hueles a tabaco y a manises A dátiles y a arroz Me hueles a inmigrantes que se fueron Cantando una canción Me hueles a torrente y a quebrada A sangre campesina derramada Para tu libertad Para tu libertad Me hueles a mujer enamorada Querida siempre y libertad Querida siempre y siempre abandonada Soñando frente al mar América, América América Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a fradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad América 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 Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad América 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 Me hueles a guayaba, a cordillera helada A tierra verde y lluvia tropical Me hueles a pradera y a eterna primavera Me hueles a futuro y libertad América 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.